Hola mis señores auditores, hoy es una fecha importante para el mundo político pues se recuerda el plebiscito entre el sí y el no que se efectuó en un día como hoy en 1988, de esto se cumplen 24 años, casi un cuarto de siglo, quien nos diría en esta crónica vamos a repetir exactamente lo que dijimos hace 24 años el día 5 y parte de lo expresado al día siguiente tomaremos esta crónica de uno de nuestros libros, crónicas políticas preparativos del plebiscito es un libro de 403 páginas, tapadura, editorial Don Bosco, EDB quizás la novedad de esta obra, además de seguir el proceso día a día es la reproducción de páginas completas de la prensa que acompañan al libro en una especie de gran sobre aclaremos que en algunos lugares vamos a tener que resumir ¿qué dijimos? comillas miércoles 5 de octubre de 1988 8 de la mañana culmina hoy el proceso electoral que tanta inquietud causa al pueblo chileno y que es observado con expectación desde diversos lugares de la tierra las mesas receptoras de sufragio ya se han constituido en su inmensa mayoría y solo resta concluir el acto votando y posteriormente realizándose el escrutinio al anochecer ¿qué decir en esta hora? que nos pertenece a los 7.400.000 electores no es el momento sino de la reflexión y del llamado a la cordura a los grupos en pugna siempre se ha dicho que en todo país existe un grupo de personas que no responde a encuestas ni siquiera son encuestados no participan, no actúan constituyen lo que alguien llamó la mayoría silenciosa la expresión la acuñó el presidente Richard Nixon la mayoría silenciosa no tiene ninguna trascendencia en una democracia salvo un día, cada tantos años la mayoría silenciosa tenía expresión exclusivamente el día de una elección hoy se expresa esa mayoría y se desconoce hacia dónde pueda cargarse las últimas encuestas indicaron que en el electorado existía un 30% de indecisos ¿es esa la mayoría silenciosa? hoy es el único día en muchos años en que dicha mayoría puede emerger y lo hará en la cámara secreta donde cada ciudadano tendrá que enfrentar su conciencia y sufragar la mayoría silenciosa tiene un solo momento estelar es precisamente como decíamos antes el día de una elección hoy tiene vigencia esa mayoría hoy tiene vida, hoy se expresa ¿dónde irá ese tercio de indecisos? por cierto que nadie con responsabilidad podría afirmar que se inclinaría a tal o cual opción eso se sabrá exactamente al término del proceso en últimas horas de la noche ¿qué ocurrirá con el país si triunfare una u otra opción? Chile seguirá viviendo también el día de mañana Chile no termina hoy que tiene tanta importancia este día para el futuro sea cual fuera el resultado del plebiscito dentro de algunos meses el electorado deberá concurrir otra vez a las urnas para elegir al Congreso Nacional integrado por diputados y senadores si triunfare el sí continúa por ocho años Pinochet a cargo de la presidencia de la República a contar del 11 de marzo próximo tendrá que gobernar con otro estilo con un Congreso fiscalizador si al revés triunfare el no Pinochet se mantendrá por un año más en el cargo pero durante ese tiempo agregado tendría que llamar no solo a elecciones de un Parlamento sino que también de Jefe de Estado ¿qué más ocurrirá desde el día de mañana? varias cosas sea cual fuera el resultado el panorama político será absolutamente distinto y entre las tareas que tendrá la clase política hay muchas que son esenciales los partidos políticos tendrán que terminar de organizarse hoy hay algunos partidos legales y una serie de montoneras intrascendentes sin base muchas de ellas solo con cúpulas directivas sin doctrina puros cogollitos pura bulla esa será una primera tarea esencial organizar partidos políticos representativos en segundo lugar la clase política deberá buscar de alguna forma un gran acuerdo para sustentar el sistema democrático y el respeto a la constitución defender el estado en forma defender la construcción y el andamiaje de la estructura política del país para evitar que cada cierto tiempo tengamos que hallar la suerte el destino de la nación y de todos sus valores en alguna elección como está ocurriendo en los últimos 30 años es preciso construir una democracia y luego perfeccionarla con responsabilidad con esfuerzo colectivo de todos porque nunca hay que olvidar que la gente adscrita a la izquierda el centro o la derecha son todos chilenos hermanos en una tradición en el dolor y en las alegrías otra cosa primordial para los nuevos días será la incorporación a la actividad pública de las grandes personalidades que permanecen alejadas porque desconfían de la política y de los partidos miles de chilenos deben tener abiertas las puertas del gobierno sea cual fuera el signo doctrinario de la administración hay personalidades en las universidades en el comercio en la industria o las fuerzas armadas todos deben participar en la actividad pública pero lo esencial es la búsqueda permanente de la perfectividad del sistema Chile busca la democracia y la democracia busca a Chile finalmente será necesario curar heridas olvidar rencores impedir los odios una reconciliación nacional se viene exigiendo sin éxito desde hace muchos años el plebiscito pasará y vendrán nuevos días con otro que hacer sea cual fuera el resultado del acto de hoy al final de este día habrá un vencedor en las urnas ganará la opción sí o la opción no ¿qué exigir a los vencedores? algo que parece olvidado es preciso tener humildad sencillez en la victoria Chile en los últimos años se ha dado gobernantes de diversas ideologías todos al llegar al poder se han sentido tocados por la rueda de la fortuna no han respetado muchas veces a los derrotados los vencedores han tenido soberbia orgullo y prepotencia de allí que al cabo de pocos años el mismo pueblo los ha expulsado del poder la lección de muchos debe ser aprendida seguimos recordando lo que dijimos textualmente hace casi un cuarto de siglo en este programa jueves 6 de octubre de 1988 el triunfo del no hoy el panorama político es absolutamente diferente al de ayer los resultados del plebiscito modifican el cuadro político ¿qué ocurrió ayer? en primer lugar el pueblo dio muestras de su cultura cívica al llegar a votar en forma masiva tranquila paciente y en gran número no hubo actos de violencia de ninguna especie y quedaron encajonados aquellos que la habían predicado ¿es el momento de hacer análisis? todavía no porque para realizarlos hay que tener la objetividad de todas las cifras y mirar un poco por arriba los hechos políticos que vinieron a modificar el cuadro desde que comenzaron los escrutinios hubo cifras llamativas para los observadores el no lograba votos muy significativos y el sí descendía en lugares donde supuestamente estaba muy fuerte al cabo de algunas horas el comando del no entregó sus primeros cómputos y se apreciaba ventaja considerable para esa opción el ministerio del interior trabajó muy lentamente y su primer cómputo no dijo nada concreto pues se hizo con escasas mesas receptoras el comando del no entregó un segundo informe y ya parecía que el resultado se inclinaría por esa opción vamos a tener que saltar parte de esa crónica porque no alcanzaríamos a leerla completa llegó la madrugada pero previamente ocurrieron dos hechos muy significativos el primero el primero sucedió cuando Sergio Onofre Jarpa concurrió un programa de televisión en el canal 13 y expresó frente a Patricio Elwin otro invitado que se apreciaba ventaja a favor del no agregando que faltaban mesas de mujeres que no se habían tomado en cuenta para los primeros lugares las palabras de Jarpa salieron al exterior un ex ministro del interior y jefe del principal partido político que apoyaba el sí reconocía su derrota el segundo hecho significativo y muy impactante sucedió momentos antes de iniciarse la reunión de los ministros con el presidente en la madrugada de hoy se convocó también a los integrantes de la junta de gobierno y al ingresar a la moneda el comandante en jefe de la FACH se produjo lo que indicábamos el general Fernando Matei reconoció desde su punto de vista personal el triunfo del no por cierto las palabras de Matei fueron recogidas tanto por las agencias informativas como los embajadores de algunos países que transmitieron el mensaje minutos después Alberto Cardemil subsecretario del interior entregaba las cifras que sepultaron al sí el sí lograba 2.290.972 votos esto correspondía al 43.03% a su vez el no obtenía 2.754.805 votos con el 54.6% el triunfo del no era aplastante casi medio millón de votos luego luego de entregarse el resultado indicado el ministro del interior Sergio Fernández expresaba que el gobierno acataba el resultado de las urnas en otras palabras en otras palabras al dato de los resultados ya señalados y al hablar Sergio Fernández por televisión se produjo relax el gobierno perdía y se iniciaba otro proceso muchos habían dicho que no se imaginaban a Fernández reconociendo la derrota y Fernández lo hizo la jornada terminaba cuando eran ya las 3 de la madrugada a las 2 los ministros de estado y los subsecretarios presentaron la renuncia de sus cargos al presidente Pinochet por cierto esto resulta natural y será el presidente quien tendrá que decidir el futuro ¿cómo se tomó en la moneda aquel resultado de hace ya casi un cuarto de siglo? cuentan las crónicas posteriores que al llegar Matei hizo la declaración que ya señalamos y después al interior se encontró con que un ministro decía que hemos obtenido un gran triunfo y había sido derrotado entonces Matei preguntó ministro y si hemos obtenido un gran triunfo ¿dónde está la champaña para celebrar?